¡Fuego! 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 ¡Tres! 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 ¡Tres bowias! ¡Tres bowias de manera consecutiva! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para representar en las finales de una eSports League, así que estamos muy orgullosos de hacer eso y aseguraremos que nos representemos bien. Música Lamentablemente no pudimos obtener el primer lugar pero nos vamos contentos con la frente en alto que vimos lo mejor de nosotros y pues así Bueno, este es nuestro primer invitacional al cual fue muy grande pero a la otra vamos a volver más fuertes así es que esperen más de nosotros Pues de los errores se aprende, como dicen aprendimos que veníamos haciéndolo de una manera y quisimos cambiar todo radicalmente y pues eso fue nuestro error pero de los errores se aprende y para la próxima esperemos darle con todo y vamos por ese primer lugar We've been receiving an immense amount of support lately not only from Curacao, but also Latin America especially here in Mexico and the amount of support we've received to the team You know, being an e-sports organization Curacao, that really means a lot to us I would like to also thank all the sponsors for collaborating and also a big shout out and thank you for Profound, our main sponsor of this event We wouldn't be here without all of the help of the sponsors and we will continue making you all proud Un saludo para Curacao y aquí en México de parte de Ever de Team Fuego Quiero mandar un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos los seguidores de Curacao y de México que nos siguen en especial a mi familia, muchas gracias a todos por el apoyo en general te agradece de todo corazón Un saludo a todos los fans de Curacao pronto nos veremos si Dios quiere Un saludito para todos los fans de parte del compadres allá hasta Curacao y luego nos vemos para allá Arriba, fuego Arriba, fuego Arriba, fuego Arriba, fuego ¡Suscríbete al canal!